Música Romeo Santos, señores, Romeo Santos no para. Resulta que no muy bien, él acaba de terminar la gira del pueblo aquí en República Dominicana y ya va a empezar su gira inmortal para celebrar los 20 años de aniversario de la agrupación Aventura. No tenemos nada de aquel lado. Ok, bueno, no creo que haga videos, solamente hay, ok. Bueno, entonces dice, a solo un día de haber concluido con el éxito, con los éxitos de esta hazaña, de los 15 conciertos gratuitos aquí en República Dominicana. Un palo eso. La gira del pueblo, Romeo Santos anunció lo que promete ser otro hecho histórico, ahora con sus ex compañeros de la desaparecida agrupación Aventura con la gira inmortal. Este domingo y desde un yate en alta mar, el chico de las poesías avisó que tenía un importante anuncio que hacer y dejó a todos sus fanáticos especulando. 15 presentaciones aquí en República Dominicana, muy difícil elegir cuál fue el mejor show. Ustedes se preguntarán quién, qué viene próximo. En par de horas voy a anunciar algo especial para el 2020. Pendientes, dijo Romeo previo a tomarse un trago. Horas más tarde, el rey de la bachata sació la curiosidad de todos sus seguidores y reveló qué era, qué era lo que traía entre manos. Que es nada más y nada menos que celebrar junto a Henry, Lenin y más los 20 años de la agrupación Aventura con una gira que iniciará el 6 de febrero del 2020 específicamente en Los Ángeles, California. El astro de la música incluyó a sus ex compañeros en su más reciente disco Utopía con el tema Inmortal. Hoy, Romeo publicó la agenda en donde se presentará a partir de febrero que incluye las ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles, Dallas, Houston, Chicago, Boston, Washington y Miami. Bueno, yo creo que eso de Concierto de Romo está excelente. El retorno de Grupo Aventura. Sería la gira del pueblo. No, del pueblo no. Porque ya comenzaron a... No, pero sería la gira del pueblo una estrategia para darle más impacto a esta nueva gira. Yo creo que Aventura es el grupo más exitoso, creo que, de América Latina masculino, porque está Rebelde, que fue también muy grande, o sea, un grupo grande con Rebelde. ¿Qué otro grupo? Yo creo que ya no hay más que sea grupo así. De los últimos 20 años, 30 años, creo que Aventura es el más exitoso. Sí, sí. Rebelde fue muy exitoso. Muy exitoso. Tuvo muchos repuntes también a nivel de Latinoamérica, igual como Aventura. Fue un fenómeno, pero creo que como Aventura... Pero aparte de ello, que yo soy un grupo mixto, en el sentido de un grupo masculino, creo que es el grupo más grande, más exitoso. Yo creo que estos conciertos que ellos van a hacer van a ser llenos de capacidad. El Grupo Aventura siempre va a ser ese grupo como que la gente quiere seguir escuchando clásicos y clásicos. Sí, sí, así es. Y va a impactar muchísimo. Esperamos que hagan un concierto aquí, vi la agenda y solamente veo Estados Unidos, no veo aquí. A mí me dolió tanto la desaparición de Aventura como me dolió cuando se separaron Wisin y Yandel. No, de verdad. Pero de Wisin y Yandel yo siempre supo que era estrategia. Pero de verdad, porque Wisin pegaban todas las canciones y era muy chulo. Para ver, señores, todo ese CD de Aventura, ese CD de Aventura, uno no escuchó eso, fue una cinta mientras la gente no veía yo de mí. De Aventura, me dolió que con la canción Alessandra... Obsesión. Obsesión, eso estaba matando, matando en las radios, en todos los lados. Por cierto, antes de concluir con el tema, a las personas que quieren ver la transmisión que estaban viendo, de Luis Sabina, están en Canal 56, donde Vladimir está llevando toda esta cobertura especial. Pues bien, Aventura para mí yo creo que es el grupo más exitoso de América, masculino. Creo que estás por encima de todos los grupos en ese sentido y muchas personas esperan verlo a ellos juntos. Lenny, Henry va a dar su bailecito, tú sabes, porque Lenny y Henry ya más van a bailar. Y ya más cantando canciones. Y Max también le gustó con mucho... No, pero Max es un bajista, el bajista. Y bueno, mira, Max es bajista, es importante. Lenny, Lenny... Henry. Me confundí. No era Lenny, es Henry. Henry que además hace un bailecito. Sí, uno por este lado y este otro por este lado. Él tiene su cancioncita. Y dos canciones. Nada más dos canciones iba a cantar. Que realmente fue una pena que él no... Dice que fue por ahí que se... Sí, pues realmente fue una pena que su proyecto musical no tuviera la acogida como él esperaba o como... Porque él también tiene su público. Es que a veces tú... Miren una cosa, él fue el bataco y es que menos pegó. Es que la mezquindad a veces no es buena. A veces no se puede ser egoísta. Ah, pues también estaban cansados, cada vez más cantaban eso. Estaban dos cancioncitas y la mima y vaina. Se cansó. Él lo que quería tener era más protagonismo realmente. Pero él tiene que entender que la figura... Eso es como lo... Como... Él puso de ejemplo allá de Rolling Stone. Era... En mi llaga, en mi llaga es la figura. O sea... Uno no... Por más que uno trate de buscarle otra justificación, Usted tiene que entender que la figura siempre... Hay una figura central. Claro. Que es fulano y tal. Romeo era la figura. O sea, ese era el hombre. Si hay héroes visibles, si hay héroes anónimos. Bueno, yo espero que al menos el concepto sea o en Nueva York o aquí. A ver si uno puede verlo, pero... No, porque tú no fuiste a la gira El Pueblo. Sí, sí, fui aquí. ¿Tú quieres ver aventuras? Sí, no quiero ver aventuras. Porque una cosa es ver aventuras. Y otra cosa, vea, Romeo. Cuando él vino a la gira El Pueblo, él cantó dos o tres clásicos, pero no igual. Pero cuando uno quiere escuchar esos clásicos... Ni se acordaba. Ya él ni se acordaba de esa canción. No, porque él dijo que no se acordaba. Pero cuando él la canta, mira, hay canciones ahí que él no puede dejar de cantar. El hombre, por favor, extraño. ¿Cuándo volverás? Si me enseñaste a querer... La misma obsesión que fue... El Flaco se dio un humo. Mira, le vino a un caballo blanco. Escuchándome. Si te enseñaste a que él también enseña a mí a olvidar... ¿Qué edad tú tenías? Flaco. Porque yo debía tener como cinco años. Sí, Liz. Háblale mentira al público. Como si la gente crea que tú eres muy joven. Si todo el mundo sabe que en ese tiempo... Pero ¿cuál tiempo tienes, Romeo? ¿Romeo va a cumplir 20 años? Si yo tenía cinco años, pues entonces... No, no. ¿Qué tiempo hacía? Mira, Liz. Yo no paso de 26 años, yo... En ese tiempo, así también. En ese tiempo, tú ibas toda la empaquetada de Macorí. Sí, bailando todo. Sí, porque antes uno escuchaba el Romeo. Uno juntaba un corito de amigos. Empaquetada, invitaba a las amigas, a las vecinas. Y comenzaba a bailar en los tiempos de diciembre, señores. Uno entró a la casa bailando esos CDs de aventura. Mi hermanita, la boda. Sin duda, aventura va a ser un éxito. ¿Tú te acuerdas mucho? Yo no me puedo acordar. Claro, no te voy a acordar porque quiere decirle a la gente que tú estás jovencita haciendo falso. Tú sabes muy bien que tú te diste pa'l de humo, escuchando a Alessandra. No, yo no tenía... ¿Tú te acuerdas, Flaco, Alessandra? Yo no tenía tiempo para beber a... Ay, Alessandra... No entonó mucho, pero esa canción, usted puede buscar, es muy buena, de Romeo Aventura. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!